Participa Justin Fuenmayor de Venezuela. Justin Fuenmayor. Y confirmo lo que decía Emilio, es el único puntaje sobre 400 y masculina en esta final. Sobre 14, perdón. 14 puntos. 3, 6, 7. Toma impulso y hace una soltada con giro completo. Regularmente la ejecución, ya que él debería terminar el giro antes de tomar la barra. Ahí tuvo un elemento cerca de la barra. Un cachofo extendido, bastante bien ejecutado. Cachof, piernas abiertas. Lamentablemente tomó más impulso para esa última soltada, que pretendía agregarle un medio giro. Pero el gimnóstol sentirse en el aire que va lejos de la barra, prefiere no realizar el medio giro para enfrentar el suelo de frente y no lastimarse. Como dijimos, tiene 30 segundos para retomar su rutina y puede hacerlo según lo que él con el entrenador estime. Retoma su serie, Justin Fuenmayor. Por eso él se subió ahora con el otro sentido, porque efectivamente esa soltada era con un medio giro. Nuevamente un elemento cerca de la barra, en que queda una toma cubital, un endo, que es un ejercicio básico de valor B. Stalder, y va a preparar su salida. Doble mortal extendido con un giro. Ha sido la participación de Justin Fuenmayor.